Fuiste las caricias que aprendí La piedra preciosa en mi zapato Hoy que no me puedo ni mover Soy el pianista ciego de un hotel abandonado La mayor parte del tiempo estoy pensando en vos Pensando en mil pedazos cada vez que alguien te nombra Yo no sé más nada, cada vez lo sé mejor Hoy tengo un pasaje en Disney Amigo a tener la mayor parte del tiempo estoy pensando en vos Se desmaya el mundo cada vez que alguien te nombra Yo sabía un truco y cada vez lo sé peor Hoy tengo un pasaje en Disney Amigo a tener Amigo a tener la mayor parte del tiempo Amigo a tener la mayor parte del tiempo